de la CTA, haciendo esta convocatoria a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación para expresar masivamente la adhesión a este pliego de reivindicaciones que planteamos en este documento, que contiene los puntos que hoy unifican a la clase trabajadora argentina, a los jubilados, a los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, donde se reclama la urgente sanción de la ley de emergencia alimentaria, donde se está reclamando que los jubilados se han tenido en cuenta ante estas medidas tan gravosas para el colectivo de nuestro pueblo y dándole continuidad a la lucha que ha sido durante estos cuatro años, ante los despidos, ante los tarifazos, ante las políticas de ajuste que aplicó el gobierno de Macri, en esta etapa donde sigue teniendo las mismas iniciativas políticas, bueno, repudiarlo y exigir que se responda a las demandas que tenemos como pueblo y también en este pliego repudiar las políticas represivas del gobierno de Macri, donde se ha hecho de las fuerzas del Estado asesinos a sueldo, que están teniendo una actitud que termina siendo premiada y saludada por funcionarios como la ministra Bullrich, como el mismo presidente, entonces a esta doctrina del crimen, decimos que no, la rechazamos y obviamente la vamos a repudiar masivamente en la marcha del día jueves y nosotros en Neuquén tenemos motivos para repudiar esas políticas, nos tenemos que olvidar de Teresa Rodríguez y de la búsqueda de justicia por la asesoría del compañero Carlos Fuente Alba, que son parte de estas políticas represivas, así que bueno, desde nosotros convocar y sumar a esta marcha del día jueves.